Los investigadores de tránsito aún desconocen las causas que originaron el accidente que derivó al incendio total de un camión cisterna que según informaciones venía desde Argentina a Santa Cruz con combustible. En el lugar se realizaron los protocolos de seguridad, sin embargo la gasolina que se encontraba en el interior aún seguía ardiendo después de varias horas. Hace horas 4 y 20 aproximadamente en la carretera que une Camiri con Santa Cruz, a 15 kilómetros aproximadamente de Avapó, se ha suscitado un hecho de tránsito, un huelque tonel de un camión cisterna, tractocamión cisterna, color rojo, placa de control 2832 IRL, que según datos venía de la Argentina hacia Santa Cruz transportando combustible, aún por causas no establecidas, no esclarecidas, es un huelque tonel y se incendia totalmente. Se conoce que el camión transportaba 35 mil litros de gasolina. Los investigadores aún están tras la búsqueda del conductor quien aparentemente se encuentra herido. No fue habido el conductor, posiblemente haya sido evacuado algún centro hospitalario de una población cercana, el policía está en busca de él, para ya saber y escuchar la versión de qué puede haber sucedido para que se produzca este hecho de tránsito. Gracias a Dios no ha ocurrido pérdida de vidas humanas, no se ha encontrado ningún otro vehículo que posiblemente estuviese involucrado, entonces por lo que presumimos que ha sido solamente el vehículo, lo que se escucha y eso cada vez testigos relatan huelque tonel. Asimismo se dio a conocer que hasta el momento nadie se apersonó hasta dependencias de tránsito para sentar una denuncia o reclamar por el motorizado. La policía espera que los propietarios se hagan presentes.